Esto sucedió en una colonia Gilly Sainz, aquí en Villahermosa, Tabasco. Esta persona que ustedes ven en el video, esta que está aquí, la encargada le dice, oiga señor, no lo podemos atender si usted no trae cubrebocas. Es un lugar en Gilly Sainz donde están vendiendo chicharrón. El señor se pone de necio y le dice que no lo va a usar, quita el protector del chicharrón, se lleva un pedazo de este Marlén, se sale del establecimiento y se sube a su camioneta enojado porque no lo quisieron atender y lo único que le estaba pidiendo la encargada de este negocio aquí en Villahermosa, Tabasco, era que utilizará su cubrebocas. Y de verdad es que hay gente... El ratón del chicharrón. No sé, de verdad, me enoja muchísimo porque es gente grosera que no piensa en los demás. Maleducada. Si tú no quieres usarlo, estás bien, estás en todo tu derecho. Si quieres morirte, adelante, pero vete solo, ¿no? Los trabajadores que están en esos lugares también tienen el derecho a usar cubrebocas y a cuidarse. Y aparte de esto, es una responsabilidad que tú tienes para evitar que se propague el virus en dado caso de que tú estés contagiado de COVID. Y hablando de COVID, ¡Muchas gracias por ver el virus! ¡Muchas gracias por ver el virus! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!